Estamos organizando para el 13 y el 14 de julio próximo una exposición de automóviles clásicos, antiguos, motos y autos jumbel. Esto viene un poco a colación de lo que ya se hizo el año pasado cuando se hizo la muestra del Museo Itinerante de Fangio. A la gente le gusta el automovilismo, esto se trata también de un poco de hacer una reseña de lo que es el automovilismo histórico, el patrimonio que tiene de automóviles no solamente la zona de Brasategui, sino hay varias zonas aledañas, también hay autos que vienen de otros lugares del país. Es importante para que dentro de la agenda que tiene el municipio quede como un ícono y que a futuro lo pueda ver todo el público. Es que los autos antiguos llaman mucho la atención y cuanto más trabajo le pone uno y trata de llevarlo como era el vehículo cuando salió de fábrica en su momento es algo que realmente a la gente le interesa mucho. Y a los chicos también. Y a los grandes porque lo recuerdan cuando eran chicos y lo veían pasar. O algún pariente tenía un auto similar, eso trae mucha nostalgia. Y bueno, tratar de rescatar esos vehículos que a veces quedan un poco arrumbados y lo que nos gusta es volverlo a la vida. Va a haber vehículos desde el año 1908, pasando por el Peona, que es un auto del año 14, que es el único que hay, que es un poco el emblema de nuestra institución, hasta vehículos de la década del 70, o sea vehículos argentinos, contemporáneos, vehículos americanos, vehículos de todas las décadas. Va a estar sectorizado, hay un stand con vehículos de construcción de justicialistas, que fueron un emblema de la industria nacional. Va a haber vehículos de socios invitados de otras instituciones, que son vehículos seleccionados de muy buena calidad. Bueno, la gama es completísima, pasando por colectivos que son característicos de la zona en la que todos hemos viajado, como el blanquito, el camión de Coca-Cola, el camión de bomberos, vehículos militares, o sea que tratamos de cubrir dentro de las limitaciones del espacio y de la organización, todo el espectro de vehículos para mostrarle, como decía Gregorio, a cada uno lo que le trae un recuerdo.